Karin, muy buenas tardes, gracias por apoyarnos con esta información y un saludo muy cordial a toda la comunidad de Montelíbano y el Alto San Jorge. Karin, estamos avanzando muy bien en la convocatoria que tiene que ver con la Agencia Pública de Empleo, estas empresas contratistas que van a trabajar con la empresa Cerro Matoso. Todavía las vacantes no han salido en su totalidad, van saliendo poco a poco, pero es bueno que la gente venga y tenga claridad qué es lo que hace la Agencia Pública de Empleo. La Agencia Pública de Empleo, la gente viene, se registra, luego que estén registrados, a su correo les va a llegar una contraseña. Con esa contraseña ellos mismos van a entrar a la Agencia Pública de Empleo, ya con su perfil, van a montar la hoja de vida y sus soportes. Una vez las empresas tengan las vacantes listas, ellos se van a postular de acuerdo a su perfil. De pronto yo no soy la más indicada para dar toda esta información, por eso quiero hacerle una llamada vía telefónica al director de la Agencia Pública de Empleo, el doctor Carlos Sotos, que se va a comunicar con ustedes y les va a hablar más a fondo sobre la Agencia Pública de Empleo, pero yo sí quiero hacer un llamado, les estamos colaborando en lo que más se pueda. Nosotros no estamos, no somos los más indicados o los que están trabajando en la Agencia Pública de Empleo de montarles, hacerles todo el proceso. Ustedes también tienen que aprender y hacer el proceso. Entonces, a continuación lo vamos a dejar con el doctor Carlos Soto, el jefe de la Agencia Pública de Empleo en Montería. Nos gustaría que dialogáramos sobre el tema de la Agencia Pública de Empleo y la convocatoria que se está realizando en el municipio de Montelí. Sí, con mucho gusto. Bueno, como todos saben, la Agencia Pública de Empleo del SENA es un intermediador laboral. que corresponde, que pertenece a la unidad administrativa del Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo. Y estructuralmente pertenece al SENA. Estamos estructuralmente, bueno, somos un área del SENA. Que nos descargamos de la parte de intermediación laboral. Como intermediadores laborales, ejercemos todo el proceso de orientación, intermediación laboral, inscripción, todo el proceso de acompañamiento al sector empresarial y a los usuarios de la Agencia Pública de Empleo. En este momento estamos adelantando un proceso en Montelíbano, en toda la región de San Jorge, un proceso de inscripción de hojas de vida. Sí, señor. Esa es la convocatoria que tenemos en este momento en el San Jorge. ¿Para qué estamos convocando a los usuarios, a los buscadores de empleo de San Jorge? Para que inscriban su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo. ¿Para qué? Para unas posibles vacantes que se van a dar en esa zona. Estas vacantes que se van a dar van a ser publicadas por la Agencia Pública de Empleo. Por ejemplo, si el usuario no está registrado, no tiene registrada su hoja de vida en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo, no puede aplicar. ¿Qué es aplicar? Es enviar la hoja de vida al empresario. Eso no significa que inmediatamente va a quedar contratado, sino que es el proceso a través del cual el buscador de empleo envía su hoja de vida a la empresa que va a requerir la mano de obra. ¿Quién decide si lo selecciona o no lo selecciona? La empresa. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿por qué estamos adelantando este proceso? Porque las empresas que van a postular, esas vacantes quieren hacer un proceso lo más transparente posible, para que no haya motivo a comentarios ni a discordias, sino que cada persona, cada buscador de empleo, compita en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, lo primero que el usuario debe hacer es registrar su hoja de vida en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo. Una vez esté registrado en la Agencia Pública de Empleo, el mismo sistema le envía una contraseña al usuario para que a través de esa contraseña él pueda ingresar cada vez que lo requieran y consultar las vacantes que haya, ya sea en la zona de San Jorge o en cualquier parte del país. Y por ese mismo medio, ellos puedan enviar su hoja de vida a la empresa que esté requiriendo la mano de obra. En caso que la persona no sepa cómo diligenciar, cómo llegar a la plataforma y hacer todo el proceso, ¿qué facilidad le da a la Agencia Pública de Empleo para este proceso? Bueno, en este momento tenemos dos personas en Montelíbano atendiendo toda esa parte, de registro, inscripción, acompañamiento, asesoría, para que los usuarios se acerquen a la SED de San Jorge del SED. Ahí tenemos a Yeris Paola, gracias Oviedo, y tenemos a Jorge Luis Ramos Díaz. ¿Qué nos están haciendo el proceso? Adicionalmente, en el día de hoy ya yo ingresé acá a laborar que estaba en vacaciones y a través de mi número de contacto que es 312-653-2012, con mucho gusto yo los atiendo y le hago el acompañamiento. Para que se puedan vincular una vez, o sea, lo que hace en este caso a las personas que están asignadas es orientar para establecer el primer contacto, le entregan el password o la contraseña y de ahí en adelante ya el proceso sí es directamente de cada individuo. Correcto, sí señora. Pero eso no significa que nosotros lo vamos a dejar solo. En caso de alguna situación que no comprenda, que no entienda, como les digo, tenemos en este momento dos asesores allá en la SED de San Jorge, pero igualmente tienen mi número de contacto que es el 312-653-2012, que con mucho gusto yo desde acá, desde Montería, yo también le puedo hacer el proceso de acompañamiento. ¿Cuál es la recomendación que usted le deja de pronto? Porque ya hemos escuchado, ¿no? Que lo que pasa es que la página está como lenta. ¿Cuál es la recomendación que usted le deja a las personas que de pronto se les presente uno que otro inconveniente? Pues la recomendación es insistir, porque como todo sistema siempre tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los factores a favor? Que es algo más ágil, que lo podemos hacer desde cualquier lugar donde tengamos internet, que no necesita ir a la oficina de tercera. Pero también tenemos los contras, y es que cuando el internet tiene dificultad o no está funcionando, por supuesto la plataforma no funciona. Otro inconveniente que pueden tener es que muchas veces el sistema no le puede dejar postular la hoja de vida a pesar de que está registrado en la plataforma. Entonces, me pueden contactar aquí, yo requisito y le hago la postulación desde acá desde Monterrey. O sea, el acompañamiento va a ser 120%, 150% por el área de la Agencia Pública de Empleo. Estamos disponibles desde hoy a sábado o domingo, estamos disponibles. La idea es que todos los buscadores de empleo, que tengan una oportunidad de postular su hoja de vida, lo puedan hacer. Para que las empresas tengan una gama de oportunidades de escogencia de una buena mano de obra. En serio, sí señor. Agradecerle entonces por la información que nos ha podido facilitar. Y bueno, ahí vamos a seguir en contacto. Correcto, muy agradecido con ustedes, le agradezco que divulguen esta información para que los usuarios estén informados y puedan contar con todo el acompañamiento. Tengo una pregunta. Recuerden que en la Agencia Pública de Empleo estamos prestos para hacer bien. Sí señor, agradecerle. Una consulta que me hacían incluso ahorita antes de llegar acá a la oficina y era ¿Qué pasa con la convocatoria de Ismocol que supuestamente no la están encontrando en la convocatoria que ya está abierta? ¿Usted podría orientar sobre esto, por favor? Listo. Lo que pasa es que todas estas demandas van a ser periódicas, no van a ser todas al mismo tiempo. Entonces, ya se subieron una parte, viene otro proceso y posteriormente viene uno final. O sea, va a ser un proceso consecutivo, no va a ser todo junto, sino que va a ser consecutivo. Ya estamos en esta primera parte, viene la segunda y posteriormente ya la última. Entonces, siempre hay que estar pendiente a la pasaporte. Listo, sí señor. Lo que tiene entonces la persona interesada es estar haciéndole seguimiento a la página y mirando las convocatorias. Por favor. Sí señor, así es, usted lo ha dicho. Seguimiento permanente a la página y el voz a voz también. Pendiente al voz a voz. Sin desconectarse porque a veces las personas dicen una cosa y lo que está en la plataforma es otra. Entonces, el voz a voz, pero consulta también la plataforma para que tenga la información clara, presidencia y consulta. Muy amable. Muchas gracias por la atención. Con mucho gusto. Que pase muy bien.